Música Hola que tal queridos Youtubidentes, yo soy Gessab y estamos de vuelta con Immortal Finish Rising En los videos anteriores estuvimos limpiando el mapa y ahora vamos a por fin continuar con la historia Que es escalar esa montaña, que si se acuerdan el mapa, está aquí, es la isla de arriba Ya hice todo lo que tenía marcado aquí, la verdad es que ya hice demasiado Seguramente me faltaron unas, pero bueno, no voy a ser 100%, por lo menos por ahora Entonces pues ya es momento de seguir allá, ya un amigo me dijo que esa fue la parte del juego que más odio Así que, pues vamos a ver que nos espera en esa isla misteriosa Ay, pensé que era un ascensor, que estúpido Como vi el riel, bueno esa cosa que pensé que era un riel, pensé que era un ascensor Ay, ya estaba a la mitad Por cierto amigos, otra vez, llevo un chingo sin jugar, porque no había podido grabarme, luego estaba haciendo otras cosas Entonces, si estoy medio invenso para pelear, es por eso Además, lo peor es que les digo que un amigo mío me dijo que esta es la que más odio porque estaba muy complicada Y justo lo estoy haciendo cuando llevo un tiempo sin jugar Tienes que ir por un lado, yo creo Bueno Efectivamente no había ascensor Y esto es una isla de hielo ¿Puedo hacer el...? Ah, no, si es todo un área nueva ¿Pero cómo la descubro o qué? Seguramente tengo que ir a esta estatua Pues voy a intentar ir hacia la estatua Porque quiero revelar el mapa Y hacerla también a lo mejor Esta área igual y 100% Pero como lo estaba haciendo que solo paso a lo principal Porque si no es un poco repetitivo Entonces, bueno, a ver, ahí está Este es el águila, ahí se ve Uy, es que está el águila con un mono gigante Que a mí me dan miedo las... Me dan miedo las estatuas gigantes, no sé por qué Pero están demasiado grandes Sí, miren, esta es otra área nueva Porque está allá de arpa y todo Qué bueno que la... Qué bueno porque pensé que me faltan unos fragmentos de media noche y así Pensé que... Que estaban en el otro mapa y no los encontré Seguramente hay un friego de cosas que no encontré, pero bueno Vamos a ver qué hay El rey de los días es Uy Quiero creer... Ah, sí, ahí está el signito como de estatua Yeah Vamos a revertarlo As the cold wind whistled in Phoenix's ears He eyed the towering mountain Bueno, ya está revelada Y nada, no sé por qué hice esta de babo de tártaro aquí Estando tan lejos como la encontré Bueno Pues como siempre voy a hacer La última cosa esta de Farsight La última cosa del juego Para revelar todo lo que tenga esta isla Nueva Bueno amigos, así fue como está el mapa ahora Ay, quizá te tengo que estar muy... Ay No, ¿qué estoy haciendo? Quiero quitar esta cosa Porque está como brillando Ahí sí quedó el mapa Como ya estuve haciendo friegos y friegos de cosas alternas Ya no voy a hacer aquí Por lo menos ahorita no voy a hacer nada Tal vez ya que tenemos con la historia de esto De ascender la montaña de Ligirion ¿O qué? De Ligirón Como se diga Después de eso tal vez voy a hacer otro video para... O lo voy a hacer fuera de cámara Nada más mostrando lo principal Porque ya estuvimos todo el tiempo haciendo alternas Así que Vamos a... ¿Dónde está la montaña? Pues esa es la montaña, ¿no? Pues bueno, voy a ir avanzando A ver, ¿qué voy a ir encontrando? Ahí te subo Uy, estas dos gigantes Ahí, mamacita Las zonas frías Me quitan el estamina Este es definitivamente una maldita estructura Esa será la única cosa que salga de esta conversación Ok, sí, ¿y luego? No puse atención, ¿dijo algo de su estatua? No, ya entiendo por qué mi amigo dijo que estaba bien perro Porque como no tienes estamina No puedes ni planear ni nada Y cuando te caes Pues te caes hasta abajo Esto va a estar de la chingada Ya me urge acabar este juego Porque me gusta Pero ya es demasiado largo Ya quiero hacer otro Ya quiero mostrarles otro juego Que no va a ser el de plataformas como había creído Porque ese No me dieron ganas de jugarlo tanto O sea, grabándome Pero Voy a hacer un juego de los indies Porque hace mucho que no hago juegos indies Y eso era como mi cosa Pero ¿por qué me chingaste eso, hombre? Entonces, pues tengo que ir por orden Algo así Bueno, no por orden Sino Como que por el camino Lo que pasa es que como puedes trepar así Normalmente te puedes ir en cualquier orden No tienes que escalar por el camino principal Pero al parecer Esta puta montaña ¿Qué fue así? Quiero evitar a Phoenix De llegar a la cima de la montaña No le de él parar a ti ¡Phoenix! ¡Tienes esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué inodado! Aquí enodado Enodado de constelaciones Una estúpida quimera Pero, o sea, que no puedo escalar así normal No entendí eso de que hay zonas frías Pero ¿cómo sé cuáles son zonas frías y cuáles no? Porque si no es una zona fría Pues solamente puedes escalar así normal Por ejemplo, por ahí Hay una hambrosa aquí arriba de esto Me imagino que tengo que ir siguiendo eso Porque intento subir por ahí Y desea Zenefri Entonces no puedo Entonces me imagino Que tengo que ir subiendo por los caminos Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba Esta también es zona fría ¡Me lleva la perch! Se me hace que eso Que según yo dije Era hora boreal Esa son Más bien Esa es la zona fría A ver Vamos a intentar Falta Esa es la zona fría No creo que este es un buen momento. Solo lo diga. La Tauria de Metis. Mi ex-wife y la madre de Athena, que me amaba en vivo. Wow. Lo he dicho antes, pero estoy exactamente como mi padre. Tal vez lo hablo conmigo. Podría ser un buen padre-son bonding. ¿No? ¿No? Améthias. Me metí en la prisión. Ah, mira lo que dice ahí. Tengo que hacer cosas... Hay retos que son como obligatorios. Para subir por la montaña. ¡No! ¡Ay! Me fui directo a la puta piedra. ¡Ay! O sea que sí tengo... Yo me quería saltar todo porque ya he hecho un chingo. Y resulta que no puedo. Y resulta que no puedo comer. ¡Es un chino de tu padre! ¡Es un chino de tu padre! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Es una estatua de tu padre! ¡Clos! ¡Y con un gran padre muy terrible. ¡Ey! 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 ¡Es que no lo pez! ¡Ey! 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 Le doy una estúpida en vez de. Ahora estoy pensando que no debería haber volvido. Estás bien. ¡Guau! ¡Eso es malo! No, yo pensé... ¿No es esa estatua supuestamente tener una estúpida en su mano? Ahora que lo mencionas. ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? ¿Tengo que agarrarle? Ah, sí. Es un bebé momificado. Qué chingadas. Ni siquiera sé dónde lo tengo que llevar. Me imagino que la estatua. Creo que quería avanzar en la historia y estoy haciendo otra vez retos. Me caga. Ahí vamos. Es fin. No es como mi vida. Hey, ahora. Si hubiera comido a ti, Demeter, Hestia, Hera, Hades y Poseidón todos estarían en su corazón ahora mismo. ¿Te salvaste? Ah, corrección. Los he perdido para la vida eterna conmigo. ¿Te amaste? ¿Te amaste? ¿Tienes que te amaste? ¿Tienes que avanzar sin que te haga frío? ¿Eso es amor? Ah, ya se está. Ah, ya se está. Ah... No tiene nada de sentido Que cuando haga frío me quita el estado No tengo que hacer nada aquí No tengo que prender estas ¿What the fuck? ¿Es por abajo? ¿Por qué tengo que subir? ¿Hubiera estado mejor que...? Bueno Es que estaba pensando que Eso de que no tiene sentido que con el frío se me quite la stamina Bueno, más o menos Pero dije, ¿por qué no usaron corrupción? Pero luego no habría manera de que con las antorchas Se quitara la corrupción Entonces tuvieron que poner eso del frío Pero La verdad no estoy muy convencido De que esté bien hecho Pero bueno Eso es lo que no me gusta de los juegos Cuando les... O sea, te dan poderes Que puedes subir de nivel Para hacerte más poderoso Pero en ciertas zonas Para que no estés demasiado poderoso Te lo limitan como aquí Es lo que me cae gordo Vamos a prender esta estúpida antorcha de acá Y eso se te va acabando Hasta que llegues a una antorcha Lo que sí es que, por ejemplo Si tienes... Se te está acabando Pero no es instantáneo Entonces Si no tienes el... El stamina al máximo Como tengo yo Que son las tres líneas Seguramente No podrías No podrías hacer esto Por ejemplo Sé por qué se te acabaría De inmediato ¡Ay! ¡No! ¡Saltes! ¡Dejo el frénix! Es que ya no veo antorchas ¡Rápido! ¡No! Phoenix fue determinado Para llegar al top El sitio de la pique Dónde a Phoenix Espera Ah, miren Para hacer Pociones Pero no tengo No tengo necesidad Tengo el máximo Cuidado la historia ¿Qué? Pero aquí no hay antorchitas ¿Si es para acá? Yo creo que sí ¿Qué? ¿Compearean drogas ¿Qué? Ya, de un golpe se muere Voy a recuperar por si ven Para no gastar una poción ¿No entendí si era un chiste esto o qué chingados? Ya, ya le voy a entender Tiene que ir siguiendo hacia donde están las antorchas Para poder subir Una perla, como la de Afrodita Si el oyster estuviera usando clamoflage Prometheus, por favor, parla Es tan malo Es como si fuiste a algún tipo de colombia No te olvides de los chicos que eran los chistes de Prometheus y Zeus Prometheus En realidad, me siento un poco mejor ahora ¿Si era por acá? ¿Qué va a haber malos? ¿Qué va a haber malos? ¡Hospital! ¡Inperfectible! ¡No! ¡Pero a mi ex! ¿Qué es esto? ¿Quién nunca creía en mí? Fénix se acercó a una nueva estatua de Zeus En la montaña Pero tuve que se rompió Pero parece que estoy haciendo bien Yo no quiero hacer ya misiones alternas Me tienen harto A ver, ahí hay una... Una antorcha, pero no sé si está prendido o no Ah, sí estaba prendido Ah, sí estaba prendido Ok, nadie está ¡Ay! Ahí hay una estatua Es que... No, no quiero hacer las misiones alternas ahorita Aparte esto de Free me caga Porque si te caes, lo que decía mi amigo, si te caes Tienes que volver a empezar Entonces yo me imagino que él se cayó cuando ya estaba muy arriba Y le dicen ¡Cabrón no! Con justa razón ¡Oh! ¡Monstruos! ¡Oh! 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 Pues... Como estos ya me hacen los mandados ¿No me falta uno? ¿Ya? Pues que son monstruos azules Desde el primer... Desde la... Hace un friego que de un golpe los mato ¡Ay! De estos... Aquí hasta me da miedo correr porque no quiero que haya un novio y me caiga Aquí hay otros enemigos inmensos que voy a matar ¡Pero ahí! Ok Espero que esto sea para subir pues No os voy a hacer misiones alternas Creo que esto no es para subir, a ver... ¿Qué es esto? Es alto que tiene un pano ¡Qué chingos tiene la mano! No, no voy a hacer las misiones alternas ¡Ya estoy harto! Quiero avanzar en la historia Quiero pelear contra un jefe que no haya peleado Algo nuevo Ni me acuerdo que estaba haciendo aquí en esta montaña ¡Ah! Recobrando el rayo de Zeus, ¿no? Eso es lo que tenía que hacer para continuar con la historia Uy, esos voladores son tan hostigosos Que no se me recupera el stamina ¡Ay, sí! ¡Ach, sí! ¡Es que aquí no hay calor! Por eso dije, ¿por qué no se recupera el stamina? ¡Miren Golden Amber! Nunca había encontrado a uno haciendo el piso. Y ahora se puede saber para dónde rayos es. No creo que sea para acá, pero bueno, voy a intentar por si acaso. Me parece que hiciera para acá. Estoy escalando a la estatua ahora de este mono. Me puedo parar en las nalgonas que tiene para ir al... ¡Uy! ¿Qué se me va a hacer? Me imagino que gracias a esta antorcha podré escalar. Estoy nerviosísimo de que me vaya a caer. Estoy paranoico. Siento que en cualquier momento va a empezar el frío. ¡Ya súbete, estúpido Fenex! Bueno, a ver, ahora... ¿Quieres imaginar que es para allá? ¡Vamos, vamos! No sé siquiera se ve una escalera o algo, pero me estoy subiendo por aquí. Nada que es tener la montaña, ¿se imaginan? No me sorprendería. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Esto es solo para agarrar una puta ambrosia. ¡Oh, Dios mío! La montaña es esa de allá. ¡Ah, ya! Es que era por la estatua, era de cabeza a cabeza. No me quiero arriesgar yéndome por arriba. Yo pensando que ya había llegado, estaba bien emocionado y nada que ver. En la cabeza de ese hay un cristal rojo. Es como gigantes peleando, ¿no? Fenex, súbete a la estúpida... ¿Qué? ¿Por qué de repente se hace frío y de repente no? Si aquí no hay fuego, ¿sí? Está bien pinche lejos todavía la montaña. A lo mejor si es para allá, pero me tengo que ir rápido para que no se me acabe el stamina. A ver. ¡No! Comaro de esta zona, es que no se puede dónde chingarse esa hora. Por ahí llegué, ¿no? ¿No? Hay un hambroso aquí, no lo había visto. A ver, llegué de allá. Pasé aquí. Decía, sí, ¿cómo te atreves a retarme la verga? Y luego ya no sé para dónde. Es que... Como siento que estoy bajando, creo que no es para acá. Me estoy regresando, me lleva la chingada. Pues voy a regresarme donde estaba arriba. A ver, me regresé un poco porque había aquí algo, pero... Creo que es una misión alterna. Ah, esto es un... Un fresco. Lo haría si no es porque tengo que buscar cómo desbloquear a esa estupidez. Es que no sé si es para acá, no sé si me estoy regresando. Esto me suena como que me estoy regresando. Bueno, como encontré la antorcha, lo hice. Estaba fácil. Ya vienen las anedas que voy a usar después. Pero creo que me regresé. A ver, es que crucé por arriba de esas estatuas. Y luego aquí... ¿Eh? ¿Qué es esto? Siempre regreso a este mini punto lugar. Estoy harto. A ver, me voy a ir para allá. A ver si por ahí después hay otra cosa para subir. ¿Qué es esto? Creo que sí es para acá porque estoy viendo antorchas que están... En rojo. O sea que... La necesito prender para avanzar. Sí, aquí está. Vaya. Creo que no se me ha pasado ninguno. Lo logré. Ah, mira. ¿Recuerdas de prender la rueda? ¿Esto se ha pasado con una cloud en vez? Sí, pensé que era hilarioso. No es responsabil. Tengo un niño que fue deformado, constantemente ostracizado, recetado por mortales, hasta el punto de que acabó solo encontrando paz con los hordos. Con los hordos. Él murió triste y solo. ¿Qué? ¿Está allá arriba? ¿Y a mí a los hordos que se ponen con los hordos? ¿Qué? 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 Ah, sí llegué Pensé que no lo iba a lograr porque estuvo medio equis La verdad es que subí porque aquí estoy más alto Entonces no sé si me creo que por aquí debe ser Femus fue también la diosa de la profecía Dejé la luz de mi hambre caliente tu camino Sí Es que está medio O sea, está confuso porque O sea, yo creería que tendrías que subir y subir y subir Pero de repente tienes que bajar No entiendo nada en la vida No, 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 no Bueno amigos Yo creo hasta aquí vamos a dejar este video porque No sé cuánto dure porque ya me tardé un chingo Pero bueno Vamos, siguiente vamos a seguir subiendo Porque yo pensé que esto iba a ser más rápido Pero llevo un friego Así que bueno, pues muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo Bye bye, Vanna Bye bye, Vanna Bye bye, Vanna Jalisco Jalisco Música Jalisco